¡Apo, chú! Hoy cocinamos uno de los platos estrellas de la gastronomía española, paletilla al horno. Se unta con sal y manteca los cuartos del lechazo. Y se coloca en la bandeja del horno echando en la misma bandeja una cucharada de manteca y sal. Se introduce en el horno a fuego lento a 150 grados durante una hora. Cortamos unos gajos de patata nueva, pelada, junto con unas tiras de cebolla y unos dientes de ajo. Y unas hojas de albahaca. Todo ello untado de aceite de oliva se cocinará a la vez que los últimos 45 minutos del cordero. Pasado ese tiempo, se da la vuelta a los cuartos del lechazo salseando con los jugos y con la manteca por arriba. Se agregan unas cucharadas de agua con limón y de nuevo se introduce en el horno. Al mismo tiempo que se le da la vuelta al cordero, se introduce una bandeja en la parte inferior del horno con todas estas verduras. Durante cerca de 45 minutos a fuego fuerte, a 200 grados, para que se dore y esté listo para servirse. El cordero, Eroski con su gel.